Hola, bienvenido a mi canal. Si estás aquí no es por casualidad. Seguro que algún mensaje hay para ti. Esto es algo general. No puede resonar para todo el mundo. Primero vemos cómo están las energías en el tema laboral, profesional y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Lo primero que te dicen es que te liberes del pasado porque se aproxima un futuro muchísimo más enriquecedor. Que dejes de querer controlar la realidad y que te rindas un poco a la voluntad divina porque cosas mágicas van a empezar a llegar a tu vida. Tienes las habilidades, tienes todo a tu favor para crear la vida que quieras crear para ti. Tus necesidades se van a ver realizadas mágicamente. Comienza una etapa exitosa en tu vida. Vas a hacer nuevas amistades porque vas a empezar a hacer cosas diferentes. Y además que te recomiendan también que te apuntes a algunas nuevas actividades. Hacer actividades que te reporten alegría, felicidad, entusiasmo. Y estás atrayendo la prosperidad a tu vida. Viene un éxito en estos momentos. También te dicen que sigas con tu formación, con tu capacitación, con tus estudios. Que no dejes de formarte, de estudiar, de aprender. Que te dediques a lo que te gusta hacer. Que hagas las cosas que te gustan. Que no estés haciendo cosas que te crean disgusto o malestar. Y que empieces cosas a hacer cosas o actividades que te gustan. Es una buena fase. Estás entrando en una fase de desarrollo personal en tu profesión importante. Vienen recursos. Vienen nuevos recursos. Llegan nuevos recursos en forma de dinero. Para muchos hay un cambio de trabajo o un ascenso. Esto repercute en tu economía positivamente. Positivamente viene entrada de dinero. Y además que los cambios se van a producir bastante rápido. Te dicen que confíes en ti. Que te hagas valer. Que confíes en tu experiencia. Que confíes en lo que tú sabes hacer. Eres una persona muy valiosa. Y ahora mismo muchos, muchas estáis centrado en vuestro avance profesional. En vuestro avance laboral. Es lo más importante ahora mismo para vosotros. Es lo mismo. Y digo, es lo más importante. Es lo máximo. Y además debéis de centraros. Debéis de centraros para obtener ese éxito. Centraros y enfocaros en el tema profesional laboral. Porque económicamente los resultados los vais a ver cuando tengáis ese enfoque. Aparte de que se abren infinidad de posibilidades llegan delante de vosotros. Se van a mostrar delante de vuestros ojos cantidad de oportunidades y un mundo infinito de posibilidades. Así que, estate atento, atenta a esa transformación que va a surgir. Olvídate de las indecisiones. No estamos en tiempo de estar indecisos o indecisas. Que hago, que no hago, que dejo de hacer. Con resolución. Con resolución. Y enfocándose en lo que se quiere conseguir. Cuando ponemos toda nuestra energía y nos enfocamos en algo, eso se expande. Tanto si es bueno como si es malo. Lo mismo da. Y ahora vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Sentimental. Para los que estáis en una relación de pareja. A ver. Te vienen encuentros, reuniones, con familiares, con amistades, con amigos. Pero tú tienes un desencanto. Tú ahora mismo tienes una... Estás desencantado, desencantada, desilusionada, desilusionado. Y viene una decepción amorosa. Viene una decepción. Ahora mismo es un momento crítico en tu vida. Es un momento de dolor, de angustia. Puede que esta decepción la esté acarreando el entorno de la familia. Esta decepción la está acarreando la familia en el entorno familiar. Va a haber comunicación. Tienes que comunicarte. Vas a comunicarte para esta situación poderla solventar. Pero a ti, en estos momentos, te hace estar mal. Pero esto cambia y va a dar un giro bastante grande. Un giro de 180 grados. Porque digamos que la verdad va a salir a la luz. Se van a aclarar los temas. El por qué está ocurriendo esto de esta situación. Cada uno aplicará su situación particular. Su situación personal. Tu pareja tiene amor por ti. Y tú te vas a ver, digamos, en mucha más armonía. Vas a tener más alegría, más satisfacción. Tu pareja tiene amor, pero tiene dudas. Tiene miedos. Tiene cosas raras por ahí. Y tú vas a tener que tomar decisiones. Tú tienes que tomar decisiones con arreglo a esta decepción. A este malestar, pero no sale que sea una infidelidad por parte de tu pareja. Pero tú tienes una decepción. Tienes un dolor ahora mismo. Y desde luego sale como una decepción amorosa. Pero no se ve que sea infidelidad. Te dicen que te alejes, que abandones esta situación malsana para que disfrutes de las nuevas puertas que se van a abrir. Tienes un dolor emocional bastante fuerte. Y que cuando sales ese dolor emocional, llegarán las nuevas bendiciones de amor a tu vida. Vas a saldar deudas. Tienes que saldar deudas. Y te dicen que poco a poco esta situación dejará de ser ahora mismo tan molesta. Pero tienes que dejar que las cosas fluyan. Dejar que las cosas vayan surgiendo y vayan apareciendo y vayan saliendo un poco a la luz. Lo que ahora a lo mejor no se ve o no se sabe o está oculto. Vemos temas sentimentales en las personas que no tenéis ninguna relación sentimental en estos momentos. Te sientes solas en estos momentos, en un futuro próximo, vas a tener que hacer algunos cambios con tu vida. Para que no esté tan patas arriba tienes que liberarte de ataduras que tú tienes. Hay algunas ataduras que no te dejan avanzar, que no te dejan caminar. Nuevas amistades, vas a conocer nuevas personas, nuevas amistades, nuevas comunicaciones. Tienes que tomar decisiones y te va a costar mucho trabajo tomar alguna decisión. Puede que estés comunicándote con alguien y ahora estás valorando un poco. Te dice que antes de dar un paso, antes de hacer nada, que te informes antes, que investigues acerca del nuevo contacto que estás teniendo con alguien. Que dejes que las cosas fluyan poco a poco, que no te esfuerces tanto, que fluya, que las cosas van a ir poco a poco. Y que te alejes de una situación, que te alejes de una situación. Que te dice que cuando te alejes de esa situación llegará y se abrirán nuevas puertas. Ten paciencia, te dice que tengas paciencia, que hagas algunas disciplinas de meditación o algo y que tú tienes el poder y las habilidades para resolver cualquier situación adversa que se esté preparando. Pero que tengas paciencia, por favor. Porque cuando estés relajado o relajada, las cosas se van a dar, las condiciones apropiadas se van a dar en tu vida. Bueno, y por último vamos a quedarnos con un mensaje. El mensaje que tienen para ti los arcángeles en el día de hoy. Bueno, pues este, ¿hala? Hay tanto por lo que estar agradecido. Éxito económico y la promesa de retirarse. Una vida familiar rica y gratificante. Bueno, pues nos quedamos con el mensaje del arcángel Ariel. Rézale una oración para que, digamos, tus problemas en estos momentos se resuelvan y consigas tus sueños y tus deseos. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando muchísimo. Y feliz día.